Eiji Polisen 2 elimina los extremos de los cabellos partidos de la forma más eficaz conocida hasta la fecha. Antes de empezar, necesitamos preparar adecuadamente el cabello. Usted debe alisar el pelo. Utilizar una plancha si el pelo es rizado o ondulado. Aplique aceite para el cabello. Para cabellos finos y blandos, use espuma para el cabello o laca más una plancha para conseguir el espesor máximo del cabello. Tener el cabello dividido en zonas le permitirá optimizar en el tiempo del procedimiento. A continuación, seleccionamos una hebra del pelo, de una de estas zonas. El tamaño de la hebra dependerá del grosor del pelo. Acuble su accesorio Eiji Polisen 2 a su maquinilla de corte. Sus dedos deben estar cómodos. Escoja una buena postura. Si el cabello tiene las puntas de las hebras rectas, pula hacia arriba. Si los extremos o puntas de la hebra no están rectos, es decir, están desordenados, cambie de ángulo, moviéndose a cualquiera de los lados y logrará la máxima diferencia de longitud. Si el pelo tiene capas, pulimos horizontalmente hacia abajo. No empezamos a pulir desde las puntas. Encuentre donde empiecen los extremos divididos y proceda desde allí. Para ahorrar la longitud máxima, abra el accesorio al final de cada hebra. Repita este procedimiento dos veces más y en la tercera pasada no abra el accesorio al final. A continuación, inspeccione que no haya puntas de pelo partido. Con el fin de pulir el otro lado de la hebra, gírelo hace usted, de modo que el accesorio se coloca correctamente en la hebra y continúe con el procedimiento. Después, cuando el procedimiento termine, peínese. Aplique aceite para el cabello. El pulido del cabello con Agee Polishing 2 es único, innovador y debe tener este tratamiento en su salón de belleza o peluquería, que eliminará el 100% de todos los extremos del cabello partido. Los resultados durarán de 2 a 6 meses y depende del nivel de cabello dañado y de cómo se trate después del procedimiento. Así, por favor, no se olvide de recomendarnos a su cliente el cuidado del cabello directo a su hogar.